El periodista y ciberactivista estadounidense Jacob Appelbaum, uno de los principales aliados de Edward Mowden, afirma que fue víctima de una serie de invasiones a su departamento en Berlín, acusando de ello a Estados Unidos, considera que la verdadera intención era hacerlo sentir incómodo, dándole a entender que sigue bajo vigilancia. Cree que le aplican una práctica psicológica que consiste en demostrar a alguien que está siendo perseguido sin dejar ninguna evidencia. De esta manera uno empieza a sentirse paranoico, opina. En la entrevista al periódico alemán El Ineffetung, el ciberactivista y uno de los miembros clave de la red anonimator contó varios casos donde fue perseguido y vigilado por agentes estadounidenses, según cree. menciona, por ejemplo, una ocasión que salió a una cita dejando instalados sus cuatro sistemas de alarma, al regresar encontró tres de ellos apagados. El cuarto registró que alguien había estado en su departamento, aunque Appelbaum asegura que él era la única persona que un llave en ese momento. Agrega también que al volver algunas de sus pertenencias no estaban en su lugar, además notó que sus computadoras habían sido prendidas y posteriormente apagadas. Appelbaum es uno de los pocos aliados de Edward Snowden que tiene acceso a sus documentos. Fue él quien se encargó de leer el discurso de Snowden, aceptando en su ausencia el premio El Informante del Año otorgado al ex contratista de la CIA en Berlín en agosto pasado. También está comprobada la afiliación de Appelbaum a Wikileaks. Este ciudadano estadounidense decidió instalarse en Alemania tras una serie de detenciones en los aeropuertos de su país nativo. Varias veces le han incautado y buscado sus teléfonos móviles y ordenadores portátiles. En su decisión tuvo que ver que Alemania era un país con un nivel mucho más alto de seguridad de la privacidad con respecto a los demás países. Sin embargo, ahora está convencido de que incluso estando en Berlín sigue siendo objeto de investigación estadounidense. La presión de estar bajo vigilancia ha sido tan fuerte que destruyó su relación con su novia, confesó.